El Centro Infantil de la sede de Guanacaste inició en el 2006 como un programa piloto con estudiantes de bachillerato en educación preescolar. En la actualidad, 225 niños y niñas con edades entre 2 y 5 años asisten a las instalaciones ubicadas en Liberi Santa Cruz. De manera integral poderles brindar un espacio de actividades lúdicas, de actividades pedagógicas, de actividades recreativas para ellos y que pudieran crecer en un ambiente educativo también. Los padres de familia se muestran satisfechos con este Centro Infantil de Liberia porque los infantes aprenden, juegan y se divierten. Las instalaciones son muy adecuadas para la preparación de ellos y todo queda muy cerca para traerlos y llevarlos y las maestras muy buenas con ellos y muy buena atención. Me gusta un montón y realmente lo recomiendo para cualquier padre que los niños van a estar bien cuidados, van a recibir una bonita atención y realmente es un centro muy, muy, muy lindo. El Centro Infantil de la sede de Guanacaste que inició sus labores en el 2006 con 40 niños y niñas de 2 a 5 años, hoy día ya cuenta con 225 niños que vienen desde Liberia y Santa Cruz. Este proyecto de acción social brinda un servicio integral a la niñez, así como los estudiantes de educación en su proceso de formación profesional, pues toman en cuenta aspectos integrales y lúdicos que motivan a los infantes. Aquí los niños y niñas aprenden sobre el medio ambiente e interactúan con la naturaleza ya que visitan los humedales ubicados muy cerca del Centro Infantil. Aprendimos de los gansos y de las gansas, de patos. La garza blanca. ¿Y qué aprendió de la garza blanca? Que caza con el cuello así. El Centro Infantil de la sede de Guanacaste ofrece una educación preescolar integral con una formación humanística dirigida a los más pequeños. Ya está! Te vas a llamar!